Intro Amigo le confieso Anoche la pasamos bien Y aunque mal no me siento Tú lo debes saber también Y los tragos de bocanas me hicieron mala jugada Poco a poco se acercaba, fijamente me miraba Y a mí me buscó también Y me la robé Amigo no hay problema Lo importante pasaste bien Y yo a esa morena Tampoco le tenía fe Yo notaba esa mirada Que entre los dos se tiraban Poco a poco me alejaba Pa' que el parche no fallara Y aunque me dolió también Ese rol te lo enseñé Lo que no es para la vida Es para la banda Eso ya está demostrado Y aunque piensen que nosotros Somos un simple jueguito Vamos paso adelantado Lo que no es para la vida Es para la banda Eso ya está demostrado Y aunque piensen que nosotros Somos un simple jueguito Vamos paso adelantado El aceite de los hombres se mide con lealtad Y mujeres como esas Encuentro en cualquier lugar Y los tragos de bucanas Me hicieron mala jugada Poco a poco se acercaba Fijamente me miraba Y a mí me gustó también Lo que no es para la vida Es para la banda Eso ya está demostrado Y aunque piensen que nosotros Somos un simple jueguito Vamos paso adelantado Lo que no es para la vida Es para la banda Eso ya está demostrado Y aunque piensen que nosotros Somos un simple jueguito Vamos paso adelantado